8 bien pegado amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues me viene a buscar las iguanas los garrobos pues este es un nuevo vídeo que vamos a subir a la página de carnales de la casa y pesca lamentablemente hace unas semanas pues nos robaron la cuenta en la página no las hackearon así que vamos a empezar de nuevo y pues vamos a echarle todas las ganas este sabemos que hay mucha gente que nos apoya y pues somos muy agradecidos la verdad por todos estos amigos que han estado compartiendo han estado dejando su like pues aquí les vamos a dejar un vídeo de cacería de iguanas voy a andar con el 22 y con la mira láser que pues ya les debía un vídeo pues probando esta mira láser así que recuerden hoy vamos a buscar solamente un garrobo o dos para consumo propio para comer ya saben que si van a cazar algo pues es para aprovecharlo no sólo matar por matar así que mis amigos pues los invito a quedarse en este vídeo va a estar bueno vamos a ver qué tal nos va así que disfrútenlo bueno mis amigos ya acabamos de llegar aquí donde vamos a estar buscando los garrobos no sé si pueden ver todo ese acantilado ahí donde se ven esas esas grietas todos esos huecos que se ven ahí todo eso es donde se encuentran los garrobos la verdad que aquí son tiros muy difíciles que pues si hay que checar también si se ve que el garrobo va a caer hay que tirarle y si no pues no hay que tirarles para no lastimarlos y dejarlos ahí hay que buscar a uno que esté en un buen lugar hay que tener una cacería responsable y bueno pues ojalá y veamos algo ahorita a ver algo que esté no muy alto allá está uno en esa dirección ahí está muy bueno está muy muy bueno vamos a intentar con el primer tiro a ver qué tal muy cerquita muy cerquita bien pegado bien pegado bien pegado cruzate, cruzate, cruzate al segundo tiro mis amigos, en la mera chirimoya la mera chirimoya no cabe duda que este lacer ha salido pero buenísimo, buenísimo lo recomiendo, al segundo tiro, nada más estaba sacando la pura puntita de la cabeza y ahí cayó GoPro para aquí así está bajito por acá arriba está bueno vean nada más buen garrobo buenísimo vean nada más que pedazo de garrobo chulada al segundo tiro la verdad que ese lacer lo recomiendo, es una chulería ese lacer bien calibrado a distancia de unos 60 metros 60 metros ya nada más bueno pues yo creo que con esto tenemos para el adobo mis amigos es más que suficiente nos vemos en el siguiente video mis amigos gracias